El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento Él mueve la cinturita, y las muchachas lo invitan, y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perro Así Es que hoy es el Día Mundial del Perro, ese es el concepto, entonces a poner mucho esa canción ¿Cómo estamos? Muy buenos días Para los tremendos perros que tenemos aquí de repente, por supuesto los que traen Mabel Salinas Los que traen Mabel Salinas en Mundo de Mascotas, muy bonitos Y por supuesto lo hemos visto en los últimos noticiarios, sí por supuesto ¿Cómo están? Buenos días Ayer nos hizo sufrir el perrito de Mabel, justo Sí, no, ayer, ayer, ayer A mí siempre me hace sufrir eso, sí, por supuesto No, sin algunos, estábamos vueltos locos con el perro Sí, por supuesto Yo os traía vueltos locos Estaba muy inquieto, era muy hiperactivo Al final, oye, me rompió el chícharo Porque salió corriendo, fue un show, güey, aquí lo quiso Llenos de cabellos también Pero los queremos mucho y hoy, si tienen la oportunidad, sáquenlos a pasear Hágales alguna comidita rica, no sé, digo, se lo merecen, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí ¿Cómo estamos? Monse, buenos días Muy buenos días, feliz día del perro, Rodrigo Gracias Gracias, gracias Guau, guau, qué padre Guau, guau Te llaman Josué Joel, ¿verdad? Yo no recuerdo eso Sí, son dos días Yo no recuerdo eso ¿Qué llamas Josué Joel? Joel Josué Joel Josué, sí Guau Así, muy telenovelesco Sí, la verdad, Joel Josué Así es muy dramático eso Así siempre el hijo de José, no sé, José Joel, ¿no? El hijo de José José De José José es José Joel, sí Y tú eres Joel Josué Joel Josué Ale, Valencia, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días Me gusta mucho visitarnos aquí en este noticiero Porque siempre hay algo de comer bien rico Entonces ya Ah, pero tú lo puedes hacer Pero ahora no hay Claro que habrá Porque hoy me toca a Ale Totalmente se lo olvidé Exacto Hoy me toca A Ale, Valencia, los tacos Antes de que te vayas a tu bautizo Por favor Muy bonita Ay, qué preciosa Con el pedido de los tacos Una mujer muy preciosa Exactamente May, ¿cómo estás? Buenos días Excelente Empezando este domingo con todo Y pues Feliz Día del Perro Débora Cuéntame ¿Cuál es el perro? Ya, 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 ya Comida Oye No, Rino Es que Débora Ayer me estaba platicando Que adoptó un perrito Para su papá también Exactamente Adoptamos un perro Feliz Día del Perro Débora Platícame Sí, gracias Oye, bien bonito Una cachorrita Una bebé Todos tenemos perritos, ¿no? Yo no Yo realmente tampoco Pero sí me encantan Exactamente Muy bien Bien bonita Preciosa Qué bueno ¿Traviesa o no? ¿Mande? ¿Traviesa o no? Sí ¿El perrito de Débora? Sí, pero dice mi papá Porque esa raza ya es inquieta, ¿no? Esa raza es inquieta No, pero muchísimo Dice mi papá que ya lo sigue Así para todos lados Ahí está la pulguita Ahí saltando Tan solo un día Tiene ahí con él Y ya Ya está de falde Para que lo festejen Claro que sí Muy bien Oigan, tenemos mucha información Por supuesto Vamos Comenzamos Comenzamos